El cantante de pop británico George Michael murió el domingo a los 53 años cerca de Londres. La causa de su muerte aún se desconoce. Según la revista Billboard, que cita al representante del cantante Michael Liebman, la estrella pop murió de un ataque al corazón. George Oscriakos Vanaiotu, su verdadero nombre, nació en Londres el 25 de junio de 1963, hijo de un grecochipriota que había emigrado en los años 50 al Reino Unido. En la década de los 80 formó junto a Andrew Ridgely el dúo Wham, una de las boy band más populares de la época. Como artista encabezó reiteradas veces la lista de principales y vendió más de 100 millones de discos. Entre ellos, su exitoso Faith en 1987, el primero tras romper con Ridgely. A lo largo de su vida protagonizó varios incidentes vinculados al consumo de drogas. A fines de 2011 había sobrevivido a una neumonía y en los últimos años se había mantenido alejado del foco público. El artista tenía previsto publicar el año próximo un documental sobre estos últimos años. Su muerte culmina un año terrible para la música tras las desapariciones de David Bowie, Leonard Cohen y Prince.